Hola amigos de Creative Planet, les saludo a su amigo Daniel Torres. El día de hoy te traemos un tema que te va a encantar si tú quieres crear tus propios bots de chats inteligentes y conversacionales sin complicarte la vida y sin conocer nada de programación. ¿Tú sabes cuántas ventas has perdido por no responder inmediatamente un nuevo contacto? Bueno, te aseguro que muchas. Pues bien, hoy hablaremos de Microsoft Power Virtual Agents, una herramienta que te permite crear bots de chats con una interfaz gráfica guiada, sin código y sin necesidad de científicos de datos ni desarrolladores. ¿Te suena esto a ciencia ficción? Bueno, pues no lo es, es una realidad y te vamos a mostrar cómo funciona y qué novedades trae, así que no te despegues de este vídeo. Estos agentes virtuales ahora usan GPT-4 para hacer la construcción de bots aún más fácil. Veamos cómo podemos usar este modelo de OpenAI para construir bots para conversaciones más poderosas. Todo lo que tenemos que hacer es proporcionar un vínculo a cualquier información específica de la empresa como manuales, tienda en línea, sitios web de soporte, preguntas frecuentes y más. El bot habilitará en segundos un chat impulsado totalmente por GPT sobre este sitio, analizando toda la información para proporcionar respuestas específicas de acuerdo a la fuente de datos. En este caso se utilizó el sitio web de Microsoft. Una vez que el bot es creado se puede probar inmediatamente. El bot da respuestas muy específicas sin tener que crear manualmente ningún tema. Con la nueva característica de GPT se asegura que siempre encontrará la respuesta correcta, buscando en todas las fuentes de datos siempre que se puede identificar el contenido de diferentes páginas en su sitio web. GPT recopila este contenido y parafrasea una respuesta amistosa y precisa para devolverla al cliente, mejorando las capacidades de búsqueda tradicionales. No olvides que todo lo que se ha hecho es proporcionar una dirección del sitio web para el bot. No hubo ningún entrenamiento ni código de por medio. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Bueno, pues eso no es todo, ya que con Power Virtual Agents puedes hacer que tus bots de chat interactúen con tus clientes o empleados en diferentes canales e idiomas, ya sean sitios web, aplicaciones móviles, Facebook, Microsoft Teams o cualquier canal compatible con Azure Bot Framework. Así podrás llegar a más personas y ofrecerles una mejor experiencia. Y por si fuera poco, puedes integrar fácilmente tus bots de chat con los procesos de negocio existentes utilizando las características de Power Virtual Agents incluidas con otros productos de Microsoft, como Power Automate, Dynamics 365 o Azure. Así podrás automatizar tareas, acceder a datos o ampliar las capacidades de tus bots. Y seguro te preguntarás, ¿cuánto cuesta esto? Seguramente una millonada. Pues no. De entrada, el producto lo puedes probar 60 días sin costo alguno. Y una vez que te decides contratarlo, el pago es de apenas 200 dólares por mes. Y esto incluye 2 mil conversaciones. Es decir, que apenas 10 centavos de dólar por cada cliente que atenderás de manera inmediata, inteligente y sin usar tus recursos humanos. Y si te preguntas cómo puedes acceder a Power Virtual Agents, te lo vamos a explicar a continuación. Para registrarte en Power Virtual Agents, necesitas usar tu cuenta profesional o educativa y tener acceso al centro de administración de Microsoft 365 con roles de administrador global o administrador de facturación. Si no tienes una cuenta profesional o educativa, no vas a poder registrarte con una dirección de correo personal. En ese caso, puedes contactar con el departamento comercial de Creative Planet para poder obtener más información sobre las opciones de precio y compra para tu empresa. Pero si quieres probar Power Virtual Agents antes de comprarlo, también puedes hacerlo. Solo contáctanos y te ayudaremos en el proceso. Solo entra al vínculo que dejaremos aquí abajo. Así que ya sabes, si quieres mantenerte vigente y que tu competencia no se te adelante, ya sabes que ahora sin necesidad de programar ni tener conocimientos de inteligencia artificial, Power Virtual Agents resolverá tu problema de atención a clientes incorporando las herramientas de inteligencia artificial más revolucionarias en la historia de la humanidad. Pues bien amigos, hemos llegado al final de este video. Por favor, deja aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido, si conoces otra herramienta similar y también qué opinas de todo lo que está pasando en esta revolución digital. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos juntos aprendiendo de las mejores herramientas de inteligencia artificial y todo lo que gira en torno al increíble mundo de la tecnología. Yo te agradezco que hayas visto este video. Te recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y te deseo éxito. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.